¡Merry go round! ¡Toby don't run! ¡Suscríbete! ¡Acogárate! Y aquí finalmente lo tenemos. La verdad es que jamás me habría imaginado lo que hemos visto en este capítulo, pero sin duda alguna es un quirk bastante interesante y ya estaremos analizando a profundidad todo lo revelado en el episodio. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. El capítulo 368 está titulado El One for All liberado, haciendo referencia a que en este capítulo veremos cómo el One for All demuestra su máximo potencial gracias a Deku. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el capítulo, en primera instancia tenemos una portada realmente tremenda, ya que se nos muestra a Hagakure la chica invisible, pero obviamente sin estar invisible. Dejando sorprendidos prácticamente a todos, ya que como sabemos, el único uniforme de Hagakure son sus guantes y sus botas. Realmente esta escena se ve tremenda y Hagakure es bellísima. Obviamente por ahí vi que se alzó algo de polémica, como ya es costumbre, pero bueno, a pesar de que muchos dicen que Hagakure debería tener un uniforme, la verdad es que no tiene mucho sentido. Tal vez un poco para su protección, pero de allá en fuera creo que debe ser bastante complicado tener un uniforme que se haga visible e invisible. Además de que Hagakure prácticamente nunca puede hacerse visible, no es que controle realmente su queer. Por lo que la situación del uniforme yo tampoco le veo tanto sentido, al menos desde mi perspectiva. Y bueno, no me quiero meter en más polémica, por lo que ustedes díganme qué les pareció esta portada. Que también sirve para promocionar el inicio de la sexta temporada, que sí, se vienen cosas increíbles para Boku no Hero. De hecho, esta misma portada nos dice, un prisma brillante, el cual no puedes dejar de mirar. Y la verdad es que sin duda alguna no puedes dejar de mirar esta portada. Ahora sí comenzamos con el capítulo, ya que sí, el episodio anterior se quedó realmente tremendo después de la llegada de Deku. Donde observamos cómo Deku logró controlar su forma Berserk para acceder a una forma por completo diferente, en la cual pareciera que ha controlado todos sus quirks. De hecho, justo en el capítulo anterior cerramos con la pregunta por parte de Deku que le dijo a Shigarafo si Shigaraki todavía continuaba ahí. De esta manera observamos cómo Shigarafo responde que si se está refiriendo a Shigaraki Tomura, él ya no está más ahí. Explicándole que los dos seres se han fusionado para convertirse en otro ser completamente diferente. Y que no sabe si la razón es porque él ha vivido mucho más tiempo, debido a que All for One es el que ha tomado el control total de este nuevo cuerpo. Y esto honestamente tiene mucho sentido, ya que como dije en el capítulo anterior, varios de los comportamientos finales de Shigarafo tenían toda la personalidad de All for One. Por lo que sí, al parecer, este villano tiene prácticamente el control absoluto de este nuevo cuerpo. Además ahora Shigarafo menciona que no está seguro de qué demonios está pensando Deku, pero le dice que no se le ocurra pensar que va a tener un final feliz. De esta manera, ante la declaración de Shigarafo, observamos que Mirio interrumpe para aclarar las cosas. Y decir que lo que está diciendo Shigarafo es una completa mentira. Ya que a lo largo del combate, Mirio se ha percatado de que Shigarafo tiene algunos comportamientos fuera de lo común. Que hacen referencia a un niño enfadado. Por lo que es bastante probable que la fusión no sea completado tal y como dice Shigarafo. Y en determinados momentos, podemos observar cómo ese niño toma el control. De esta manera, debido a que también Nanashimura se percata de que las caras de su familia se encuentran en el cuerpo de Shigarafo. Ella confirma que Shigarafo todavía está ahí. Y bueno, la verdad es que sin duda alguna, esto nos da la clara señal de que Deku tratará de salvar a Shigarafo. Algo que se me hace sencillamente una locura. Pero bueno, debido a que se le ha confirmado que todavía hay alguien a quien salvar dentro de Shigarafo. Él lo tiene que intentar. Aunque como veremos a lo largo del combate, la verdad es que veo que Deku quiere acabar con Shigarafo lo antes posible. Así que no estoy muy seguro de cuál va a ser su determinación. Pero bueno, en este momento observamos que Shigarafo dice que basta de conversaciones. Es momento de que él recupere el cuir de su hermano. Lanzándose directamente al ataque. Algo que me sorprende es que al parecer debido a este impulso tomado por Shigarafo. La base flotante comienza a tener algunos problemas. Yo creo que en determinado momento esta base va a comenzar a caer. Y no sé qué tan bueno sea esto para Deku y los demás. Probablemente Deku tenga que descuidarse un poco para detener la caída de esta enorme base flotante. Pero bueno, regresando con el combate. Observamos como Shigarafo se lanzó con un smash directo contra Deku a máxima potencia. Pero como sabemos, nuestro protagonista también está a máxima potencia. Por lo que este smash no es nada para él. De hecho me sorprende que al parecer no le causa ni el más mínimo daño. Observando como Deku le dice a All4One que él será el que no tenga un final feliz. Utilizando en este punto una combinación bastante interesante. Ya que Deku utiliza el látigo negro y el Fallin para crear un nuevo combo de captura. Llamándolo Cadena Negra. Y bueno, la verdad es que me gusta esta aplicación por parte de Deku. Ya que creo que a lo largo del combate es probable que él pueda combinar dos o más de sus quirks. Para realizar ataques más poderosos. Me imagino que puede haber aplicaciones realmente interesantes a lo largo de la batalla. Pero bueno, ya veremos como es que Deku y su ingenio pueden desarrollar y sacar el máximo potencial de todos sus quirks. De esta manera, a pesar de que la captura con este nuevo quirk había funcionado sobre Shigarafo. Este dice que no permitirá que Deku utilice la misma técnica otra vez. Yo creo que recordando aquella vez en la guerra donde Deku capturó a Shigaraki y comenzó a golpearlo a manera de Yo-Yo. La verdad es que fue sencillamente espectacular. Pero en este momento Shigarafo se libera de las cadenas muy fácilmente. Para que Deku no tenga la oportunidad de contraatacar. De esta manera, ahora sí pasamos al momento más espectacular del episodio. Ya que observamos la aparición del segundo portador. Diciéndole a Deku que debía guardar su quirk para el final. Ya que si no derrotan a su enemigo en 5 minutos, el mundo estará acabado. Así que Deku a pesar de saber esto, dicen que deben terminar con todo esto ya. En ese momento observamos como Deku comienza a aplicar su poder en sí mismo. Una técnica que me parece bastante impresionante. Sobre todo la pose que hace Deku para liberar el poder es increíble. Pero bueno, en ese momento observamos como a pesar de que Shigarafo trataba de brincar. No se dio cuenta de que Deku logró llegar hasta él muy rápidamente. Y lo golpeó de una manera realmente brutal. Diciendo mientras tanto, segunda marcha, tercera marcha, máxima marcha. Y bueno, de esta manera como veremos a lo largo del combate. Se nos muestra que el quirk del segundo portador funciona como una palanca de velocidades. Es decir, Deku puede manipular la velocidad de todo lo que toca. En este caso había manipulado la velocidad de sí mismo. Para aparecer prácticamente al instante frente a Shigarafo. Además de ahora aumentar la velocidad de Shigarafo. Para que el golpe sea mucho más destructivo sobre su cuerpo. Y él no pueda controlar su propia velocidad. Además, algo que debo recalcar. Es que justamente cuando Deku le da este golpe a Shigarafo. Hacen una referencia directa a aquel golpe de All Might contra el Nomu. La verdad es que es una representación sencillamente épica. De hecho, una de las explicaciones de todo este efecto por parte de Deku. Y el cambio de velocidades es que Mirio nos explica que al parecer el sonido tiene una serie de desfase. Esto es por el golpe que emite Deku y la velocidad a la que se mueve. La verdad que este quirk del segundo portador es muy interesante. De esta manera observamos como Shigarafo está completamente sorprendido ante la situación. Y ni siquiera sabe qué es lo que está ocurriendo. De hecho, mientras intenta pensar qué es lo que está pasando. Al parecer sí se da cuenta de que este es el quirk del segundo portador. Como recordaremos, All For One ya se ha enfrentado a este portador con anterioridad. Por lo que muy seguramente recuerda su quirk. De hecho, un aspecto que llama mucho la atención es que como recordaremos. All For One recordó al segundo en Bakugo. Justamente cuando este tuvo un aumento agresivo de velocidad. Por lo que esta sería la razón por la que All For One relacionó a Bakugo con el segundo portador. Hasta ahora no parece haber nada más allá fuera de lo común. De esta manera Shigarafo al recordar esta habilidad simplemente nos explica que el quirk del segundo es capaz de modificar la velocidad de todo aquello que toca. Pero mientras se encuentra analizando esto observamos como Deku aparece una vez más para golpear a su máxima capacidad a Shigarafo. Demostrándonos que la velocidad de Deku en este punto es simplemente increíble. De esta manera observamos como el primer portador explica que gracias a este quirk poniéndolo en las palabras del propio Deku. El 100% se ha convertido en 120% y este es el poder con el que Deku está peleando actualmente. Por lo que el primer portador le dice a su hermano que hoy es el día donde finalmente van a ponerle fin a todo esto. Observando como Deku es capaz de lanzar un Detroit Smash directamente contra Shigarafo. Pareciendo que le va a poner fin a este combate. La verdad es que sin duda alguna el poder actual de Deku es realmente impresionante. Y al llegar al 120% y controlarlo de esta manera Shigarafo no tiene nada que hacer. Obviamente sin olvidar que este no tiene quirks y depende únicamente de su fuerza física. Por lo que por obvias razones Deku tiene una superioridad realmente enorme. Uno de los aspectos que me gustaría analizar sobre el quirk de este segundo portador es la razón por la que solo puede usarse 5 minutos. Yo creo que el esfuerzo o la tensión que pone esta velocidad sobre el cuerpo del usuario es demasiada. Restringiendo el tiempo que puede usarse. Otra cosa que me pregunto es si por ejemplo podría tocar a Shigaraki y reducir su velocidad. Ya que esto también sería bastante útil para derrotarlo en el campo de batalla y dejarlo completamente nerfeado. Pero bueno claramente en este punto la ventaja absoluta es para Deku. Creo que Shigarafo no tiene ninguna oportunidad de contrarrestar estos ataques. Creo que una de sus opciones sería utilizar a aquellos personajes que se encuentran en el campo de batalla como ventaja para que Deku se distraiga. Creo que eso es algo que All for One haría. Independientemente de todo yo creo que All for One va a necesitar ayuda externa. Muy probablemente su otra parte decida ir a ayudar al cuerpo original en algún momento. Ya que si algo que hay que recordar es que a pesar de que estamos viviendo prácticamente la batalla final de Boku no Hero Academia. Aún nos faltan muchos escenarios por ver. Por lo que en cualquier momento esta pelea podría cortarse para mostrarnos lo que está pasando en el resto de escenarios. Y sin duda mis expectativas sobre este arco final se ponen cada vez más intensas. Aunque no sé si estos 5 minutos serán suficientes para Deku. Espero que de alguna manera esta batalla pueda extenderse. Tal vez el hecho de la singularidad lo cual hace que el cuerpo se adapte a las capacidades de los diferentes quirks. Haga que Deku en determinado momento pueda extender este lapso de tiempo de 5 a 10 minutos tal vez. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Ryan505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.